Finalmente llegó la hora de yo compartir con todos ustedes un análisis de SafeMoon Este análisis ha sido sumamente pedido por muchos de ustedes Y rápidamente que yo compartí con todos ustedes esta imagen de mi thumbnail del video En el cual iba a estar haciendo el análisis de SafeMoon Muchos de ustedes comenzaron a comentar y les agradezco eso porque de aquí yo puedo ver Cuál es su conocimiento en cuanto a la moneda que yo estoy por analizar Y siempre me llama la atención todos sus comentarios Tenemos el comentario conservador de Josué de Mota como siempre Él es bien conservador y él parece que invierte en ciertas criptomonedas Que tienen otro tipo de mecanismo Pero me llamó la atención también el mensaje de Carlos Moreno Miren lo que él dice, él dice Tómate tu tiempo, lo necesitarás Y es verdad, me ha tomado mucho tiempo hacer este video para tratar de comprimirlo Y miren lo que dice Para poder ver wallet, cart, NFTs, juegos Eso es muy importante, los juegos Estos son videojuegos Esta criptomoneda está también tratando de alcanzar todos esos gamers Bridges, exchange y algo llamado blockchain Supongo que es un SHIT coin Algo compleja Y pone to the moon Y yo le contesté Yo contesto todos los mensajes Yo le contesté rápidamente Hermano, en esas estoy ahora mismo resumiendo todo para poder hacer el video de 10 minutos Este proyecto es interesante En el cual tiene un mecanismo de defensa Sí, como escucharon Su nombre es un nombre compuesto Safe moon Es algo bien interesante Les digo la verdad Tiene un mecanismo que es innovador Y básicamente la palabra innovador Lo que quiere decir es que Nos trae una solución a un problema existente Y los desarrolladores de esta criptomoneda Se enfocaron muy bien en solucionar un problema que tenemos todos en la actualidad Y le puse un mecanismo de defensa Que es pro inversionistas minoristas Los inversionistas minoristas son usted y yo El nombre de Safe moon es un nombre compuesto Espero su más sincera opinión Porque por lo que puedo ver Por lo que puedo analizar Usted tiene amplio conocimiento sobre esta criptomoneda Mi gente El análisis de Safe moon comienza ahora Familia El protocolo Safe moon es un token de finanzas descentralizada Creado, lanzado por la comunidad de manera justa Que cuenta con tres simples funciones Como reflexión, adquisición y quemadura Estas tres funciones ocurren siempre Cada vez que ocurre una compra o una venta del token En la actualidad Safe moon tiene un precio de 5.030.07 Cuenta con 2.4 millones de holders Su suministro en circulación es de 580 trillones Y su market cap es de 1.7 billones Como dato bien importante Tengo que mencionar que los desarrolladores Ya han quemado 419 trillones de monedas ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su suministro total Era en pasado Era de un cuatrillón de monedas Pero con el proceso de reflexión Mientras ocurre una compra o una venta Hay un proceso de quemadura Que esa parte es muy muy interesante Y es una innovación Que este protocolo está haciendo en la actualidad Porque el resto de las criptomonedas No hace esta función De que cada vez que hay una compra o una venta Ocurra una quemadura De cierta cantidad de monedas Eso está bien bien interesante Esto es un dato muy importante Que quiero compartir con todos ustedes También aún este protocolo está en desarrollo Y como podemos ver aquí En su mapa de desarrollo Ellos tienen dividido Todo Todo lo que ellos tienen que completar Al final del año Aún les queda un arduo trabajo por hacer Pero también hay que aplaudirles Que están haciendo público Todas las hazañas Todos los desarrollos Que ellos tienen que terminar Para a finales del año 2021 Mi consejo para cualquier inversionista De criptomonedas Es que tiene que ir directamente Al alma De esa criptomoneda Y cuál es el alma de esa criptomoneda El white paper En el white paper Usted va a encontrar Básicamente la misión Y qué hace peculiar A esa criptomoneda Yo me dediqué a resumir Todo este documento Es un poco largo Pero yo seleccioné Qué fue lo que me llamó la atención Y qué hace distinta A esta criptomoneda De las demás Solo les voy a compartir Ese resumen Ok mi gente Este resumen es basado En esta función Que es la de Reflection La moneda de SafeMoon Fue diseñada Para enriquecer A todos los inversionistas Que sean de largo plazo O sea De los que no están vendiendo Invirtieron Y no están vendiendo Sus tokens SafeMoon Fue creada Como una forma segura Para que Su token Siempre suba de precio Los desarrolladores Están intentando Una forma muy distinta De incentivar A los inversionistas Que siempre mantienen Sus tokens Y de esta manera Es que lo hacen Con un impuesto De 10% Sobre cada transacción Ya sea De compra O venta Una parte del impuesto Se destina Directamente a un fondo De liquidez En lugar de reducir La oferta Para obtener Un aumento De precios La idea es Que esto estabilice El precio mínimo De SafeMoon La otra mitad De la tarifa Se divide Entre los inversionistas Restantes Según la cantidad De tokens Que ellos poseen SafeMoon Llama a estas recompensas Reflections En teoría Entonces Cada vez que una ballena Vende Solamente Crea Un movimiento Bajista A corto plazo Pero no Con ondas duraderas Y en mi opinión Esto es lo que hace Esta criptomoneda Una que sea Súper Súper Interesante Mi gente Según la cuenta De Twitter De SafeMoon Ellos están trabajando Y desarrollando Unos puentes Unos puentes De comunicación De transacción Que quiere decir eso Que si ellos Logran Completar Estos puentes Vamos a poder Utilizar El blockchain De Ethereum Y el blockchain De Binance Que quiere decir Eso se quiere decir Que nos den beneficio De que Cuando un blockchain Está congestionado Podemos movernos A otro Que no esté Tan congestionado Que ustedes piensan De que SafeMoon Pueda completar Tan gigantesca Misión No sé Que ustedes piensan Déjenmelo saber En el área De los comentarios Y por último Les muestro Otros productos Que ellos están ofreciendo Ellos tienen Dos tipos de carteras Esta es un poco Más cotidiana En el cual Usted va a utilizar Sus contactos De su teléfono También están ofreciendo Su propio exchange Que eso está buenísimo Como ven Dicen Coming soon Están trabajando En eso Y el hardware wallet Esta cartera Es más segura Y tiene Como dice aquí Military great encryption Eso quiere decir Que es más segura Que esta que está aquí Para prevenir Cualquier tipo de hacking Pero vamos a los números Que son lo más Que me gusta Mi gente Vamos a darle duro A los números A continuación Bueno mi gente Miren esto Este market cap O en español Esta capitalización De mercado Es la capitalización De mercado General De las casi 9000 criptomonedas Que hay en el mercado Esto es muy importante Que yo lo destaque ¿Por qué? Porque yo pienso Que este market cap De aquí a una década Por lo menos Va a subir A los 200 200 trillones De dólares Si como escuchó Y Este numerito Que está aquí Es el dominio De bitcoin El que tiene Sobre este market cap ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir Que este número Que está aquí El 666 billones Es lo que equivale El dominio De bitcoin Que es el 43.71% So como bitcoin Está todavía Dominando El mundo De las criptomonedas Por eso es que Él tiene el control So si bitcoin Baja El resto Va a bajar Si bitcoin Sube El resto Va a subir ¿Qué yo recomiendo? Mi gente Usted Se supone Que esté Invirtiendo El 10% Del dinero Que usted Tiene Para invertir En bitcoin ¿Por qué? Porque si usted Está comprando Otro tipo De criptomonedas Usted continúa Aportando A el market cap De bitcoin Y así Se mantiene En control Y este market cap Se mantiene En control Y dejamos A bitcoin Dominando Pero Pero es Algo más Beneficioso Para todos nosotros Cuando estamos Invirtiendo Nuestro dinero So invierta El 10% En bitcoin Y el resto El otro 90% Inviertalo En las otras Criptomonedas Que usted ya hizo Su análisis Propio Y ya está Convencido De que es Una buena Inversión Tenía que mencionarle Eso Por esa razón Es que yo juego O yo aumento Los market caps De las criptomonedas Que yo estoy analizando Y este Safe moon No va a ser La obsesión Y yo voy a aumentar El market cap De safe moon Y les voy a enseñar A cuanto Y cual va a ser Mi precio Y porque le otorgue Ese market cap Y el precio futuro El posible precio futuro De safe moon Esto es muy necesario Que se lo comparta Porque si notan El volumen De 24 horas De safe moon Es de 18.2 millones Esto lo que significa Es compra y venta De la criptomoneda El volumen más alto Que safe moon Ha tenido En los pasados Tres meses Ha sido De 245 millones Esto es bien importante Mientras más alto El volumen Obviamente Que se dirija A más compra Y menos venta De la criptomoneda Es lo que va a elevar El market cap So por eso Es que voy a mantenerme Bien conservador Voy a elevar Obviamente El market cap Aquí está Mostrándonos 1.8 billones Y lo voy a igualar Al de Dogecoin Y con eso Es que vamos a estar Básicamente Manipulando Los números Porque en mi opinión Safe moon Es superior A Dogecoin Y por esa razón Vamos a elevar Su market cap A el market cap De Dogecoin Ok Ya yo coloqué Todos los números Y vamos a comenzar Con la inversión inicial De 500 dólares Porque En esta situación Yo puedo arriesgar 500 dólares Ese es el máximo mío Con esta criptomoneda Me siento cómodo En poner En Inversión 500 dólares Y Esa inversión inicial De 500 dólares Me puede Otorgar 166 Millones De monedas De safe moon Ok Hasta aquí Perfecto Yo puse todo Miren lo que hice Aquí estoy jugando Con los números De monedas Este es el suministro Total Actual Que es de 580 Trillones Que estoy haciendo Yo estoy Yo estoy Imaginándome De que si es posible De que ellos Puedan quemar La mitad De estos trillones No me gustan Estos números Son muy números Muy altos Y por esa razón Estoy solamente Invirtiendo 500 dólares Porque le veo potencial Si le veo potencial Esta moneda Esta criptomoneda Es superior A Dogecoin Claro que si Para mi está en competencia Con Shiba Inu Shiba Inu Y Safe Moon Están a la par Y posiblemente Hasta Safe Moon Puede ser Que sea superior Que hasta el mismo Shiba Inu Pero vamos a dejarlo Así como debate Me pueden dejar saber Su opinión En la área De los comentarios Que es mejor Para ustedes Cual criptomoneda Es superior Safe Moon O Shiba Inu Les voy a dejar Esa batalla A ustedes En la área De los comentarios Déjenme su comentario Volviendo al tema Aquí estamos viendo 290 trillones De monedas disponibles Eso es Que yo estoy diciendo De que Los developers De Safe Moon Van a quemar La mitad La mitad De los 580 trillones De el suministro Total de monedas Que hay En la actualidad Ok Vamos a sacar Fuera de la ecuación De que supuestamente Esta moneda Basado En estas monedas Quemadas Supuestamente Monedas quemadas Disponibles Y El suministro total De que esta moneda Va a llegar A El centavo Mi gente Eso es un imposible Vamos a quitarnos Eso de la mente Porque Simplemente Utilizando Supuestamente La mitad Del suministro Total Porque Como les expliqué Ya Como 4 veces Ahora De que Supuestamente Ellos quemaron La mitad Del suministro Total Que equivale A 290 Trillones De monedas Disponibles Siempre y cuando Ellos quemen Esta mitad El market cap Se va a elevar A Nada más Y nada menos Que 2.9 Trillones De dólares En mi opinión Eso es Un imposible No Eso no puede suceder Ok So Como les dije Voy a igualar Primero Como precio diluido Utilizando las monedas En circulación Las monedas Que están Como suministro Total En la actualidad Que son estas Que están aquí De 580 trillones Vamos a igualar Este market cap Al de Dogecoin ¿Por qué? Porque yo si creo Que esta criptomoneda Es superior A Dogecoin Y en la actualidad El market cap De Dogecoin Se encuentra En los 34 Billones Si puede subir Si puede subir A 50 A 70 A 60 Si puede subir Pero nos vamos a mantener Con los números De la actualidad Ok Y para que eso suceda El precio futuro De SafeMoon Si puede subir Siempre y cuando El volumen Suba Drásticamente Ok El precio posible Puede ser este Que está aquí Mi gente Son 1, 2, 3 4 Después del punto Y sería 6 Boom Mirenlo aquí Si estamos utilizando El suministro total Actual Que es de 580 trillones De monedas El mercado La capitalización De mercado Va a subir A 34 Billones Siempre y cuando Haga más volumen Y Ven aquí Este es el precio Futuro posible Que pueda alcanzar Y una inversión Inicial De 500 dólares La ganancia Sería de 9,476 dólares Ganancia Más inversión 9,976 dólares Que está buenísimo ¿Por qué? Porque es una ganancia En porcentaje De 1,896 25% Está excelente Si llegara a suceder De que ellos Queman la mitad Del suministro total Actual De 580 trillones Y los reducen A 290 trillones Que aún es Gigantesco El posible Precio futuro Sería Si estamos aquí Elevando este Market Cap De 17 Billones A 34 Este precio Futuro Sería El de 0. Sería 1 2 3 12 Y miren Lo que sucedería Si ellos llegan A quemar La mitad De las monedas Disponibles De la actualidad De 580 Trillones A 290 Esa inversión Inicial De 500 Dólares Vamos a tener Una ganancia De 19,453 Dólares Ganancia Más inversión De 19,953 Dólares Que no está mal Que todo esto Se traduce A la ganancia De 1% De 3,891 Eso en mi libro De ganancia Es algo Excelente Ahora les dejo La pregunta Mi gente Que ustedes piensan De este análisis ¿Podrá SafeMoon Alcanzar Estos precios Futuros Que les compartí? ¿Podrá SafeMoon Quemar Las monedas Que están en circulación Y reducirlas A la mitad Que serían De 290 Trillones De monedas Eso se los dejo A ustedes Para que me lo contesten En la área De los comentarios Mi gente Hasta aquí Les dejo Mi análisis De SafeMoon Lo tuve que comprimir Porque si me dejan Continúo Dándole Más datos Positivos En cuanto a Esta criptomoneda Que fue sumamente Pedida por todos ustedes Me lo goce un montón No se ustedes Déjenmelo saber En la área De los comentarios Hasta aquí Les dejo el video Nos vemos En el próximo Bendiciones Éxitos Y Peace